Decía Rodrigo recién que terminó Horacio internado ayer, pudimos hablar durante la tarde, internado, con un pico de presión, le recomendaron reposo, muy shockeado por toda la situación, muy shockeado como cualquiera podría estar. Y bueno, lo que nos contó es que obviamente él se va a hacer el ADN correspondiente, ahora vamos a leer igual el comunicado que tal vez está un poco emparentado, pero bueno, queríamos leer también lo que él nos había dicho a nosotros. Y él lo que dice, acá hay como diferencias entre la historia que cuenta uno y cuenta otro, el Aresinache, pero él dice que en 22 años nunca tuvo un reclamo, nunca tuvo un reclamo, habla de un viaje a España que él dice, país que yo no conozco, dice yo no conozco, hablan de algunas cosas que yo no sé, me llama la atención mucho la memoria de la señora, voy a contar una cosa, una intimidad muy íntima. Contalo, Adri, contalo. Él me dijo, la verdad, yo cuando después me separé de mi mujer, hice una vida y puede ser, pero nunca nadie me vino a golpear la puerta diciéndome, tenés una hija o soy tu hija. Pero, ¿sabes si tuvo una relación con la madre de esta chica? No se acordaba y no, no, lo que dice acá es que... Incluso hablan de vacaciones juntos, o sea, como que fueron a vacacionar juntos. Que Marianela conoció a las hijas, a Camila y a Ramírez. Lo único que me llama la atención es que la memoria que tiene la madre, que contó detalles de hace 22 años, dijo que no reclamó antes porque yo estaba en España, país al que yo no conozco. Y bueno, dice que no está en condiciones, obviamente, de salir porque está muy, muy... Le pidieron reposo, es más, iba a salir con nosotros hoy, ayer a la tarde lo habíamos arreglado y a partir de esta súbita internación decidió guardarse, pero ahí lo primero que dice es que no tiene ningún problema hacerse el ADN. Bueno, segunda parte de lo que decía ayer, mientras tanto vemos esto que nos mandó a nuestra producción, me haré, ahí le decimos como una tacha porque le falta la H, me haré, dice, esto es palabra de Horacio Holmes, el padre de Camila Holmes, y no sabemos si es esta chica, el ADN correspondiente para determinar cómo sigo. Lo único que me llama la atención, qué memoria tiene la madre que contó detalles de hace 22 años, dijo que no reclamó antes porque yo estaba en España, país que yo no conozco. En este caso, Horacio Holmes, que le recrimina la memoria, y bueno, si se acuerda, no sé si se acuerda. Si te pasó algo así, lo recordás todos los días de tu vida. Pero tiene una hija, ¿cómo no se va a acordar? Pero bueno, hay que verlo. Pero ella, ¿cómo la va a tener memoria si tuvo una hija? ¿Sabés lo que habrá sido? Bueno, por ahí hay una responsabilidad de su parte, dice que se va a hacer un ADN. Ella se hizo un ADN. Yo sé que es un tema muy serio, pero voy a hacer un chiste. ¡Hazelo, hazelo! Los ADN de lo de Mazoco han dado cero, ¿eh? Cero. Carmen, la hija del marito, la hija del marito. Cambien el lugar, chicos. La de Andrea del Boca. Cambien el laboratorio, güey. La hija de Andrea del Boca. La hija de Andrea del Boca, que está denunciando, pero murió. No, pero bueno. Eso sí.